Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados. A precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. ¿Cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar? ¿Aquello que hace tiempo sabemos ya? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora síñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados. A precio de placer, a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño. Buscadme, 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 buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño. Buscadme, buscadme y viviréis. Visite la llave del año 2. Gracias.